En la registraduría aprendimos a superar las crisis y adaptarnos al cambio. Para afianzar nuestro compromiso con la atención y la salud de los ciudadanos, impulsamos los canales digitales institucionales, el asistente virtual, los trámites en línea y nuestras redes sociales. Así, logramos informar y dar pronta respuesta sobre los servicios de identificación y los procesos electorales. Creamos una campaña en la que posicionamos tres hashtags y logramos alcanzar a más de 2.615.000 personas e interactuar con más de 49.400 en redes. Con satisfacción, podemos afirmar que el virus no contagió a nuestra democracia. Prueba de ello está en la celebración de 22 elecciones atípicas, en las que más de 240.000 ciudadanos eligieron a sus representantes. Hoy, más fortalecidos, seguimos construyendo la registraduría del siglo XXI para todos los colombianos.